¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Live Sessions, hoy con Manny ¿Cómo estamos Manu? Muchas gracias Daniel Manu a Manny Muchas gracias por la invitación Daniel, primero que nada Espero que el set que vamos a subir les guste, es música house Para ti que eres conocedor del género, del ambiente Pues es una evolución de música que yo he tratado de hacer Las canciones surgen, como vamos tocando, las vamos incluyendo Así ha sido siempre y espero les guste Daniel, una vez más gracias por la invitación Y pues aquí estamos a la orden, cuando gusten, música house con nosotros, ya lo saben Venga, no, sí, ahora sí que ya estoy viendo aquí la lista de canciones Delicia, delicia Ahora sí que ahorita checan el set, va a estar aquí en la pestaña aquí arribita Para que vayan a verla, piquen ahí y los lleve al video Pero vamos a quedarnos un poquito platicando de aquí, de tus comienzos ¿Cómo fue tu cercanía con la música electrónica? ¿De qué edad la empezaste a escuchar? ¿Cómo fue que empezaste a admasclar? Platícanos Ok Daniel, esa historia es muy interesante, la verdad Porque yo primeramente no me gustaba la electrónica, en la secundaria algo así pasaba Yo era más rockero, de algún otro modo Pero, bueno, encontré la estación de Beat 100.9 de música electrónica Bueno, asistí a un evento y desde ahí tocó Kermit y pum, fue el gancho para que yo estuviera aquí Para estar hoy aquí con ustedes Entonces, créeme que ha sido muy difícil, he visto a bastantes DJs Pero siempre he tratado de evolucionar y traer lo mejor que se pueda Para ofrecerle algo bueno a la gente Claro, esto es como una carrera, nunca acabamos de aprender y todo Pero pues esos fueron mis inicios Después organicé fiestas en Coapa, en el Ajusco, de donde soy, que es la zona Y pues hasta el momento todo ha resultado bien Uno, dos, tres fiestas que ya sabes, no todo sale como queremos a veces Pero pues a base de eso, de resiliencia, de estar aquí trabajando y todo Pues hemos llegado a un punto en el que pues esto se da, se presta para la gente Se vuelve una pasión el que uno dice Quiero tocar, quiero que la gente me escuche, quiero hacer Y como dices, hay veces que hay fiestas que no salen Pues cayeron diez personas y pues no dices, ni los gastos Y aprendes, aprendes, dices ok, preparar un evento de esta manera, así, así, así Y ese tipo de acciones son las que te hacen que te amarres más a ese trabajo No lo sueltas Claro, de alguna otra forma, digamos, es lo que nos gusta a ambos Y a toda la gente que está viendo esto, creo Y pues es algo sano, está bastante padre Yo los invito a toda la comunidad, a la tuya, a tus asistentes, a tus seguidores A todos que pues lo intenten, es algo bastante bueno Es una carrera muy difícil, la verdad, no es para todos Pero, amigos, inténtenlo, sigan las sesiones de Daniel Síganme en redes sociales Yair Maní En Instagram, yair-ma.n.i Y pues ¿Qué otras reuniones dijiste? ¿Cuál es? Facebook Facebook, Yair Maní Instagram, jair-ma.n.i Venga, venga Oigan, y oye, y cómo, qué experiencia buena, la mejor experiencia que puedas tener Que digas, tuve este acierto, a ver, cuéntanos Pues fíjate que uno de los tantos aciertos ha sido, yo creo que, escuchar o al menos estar presente en las mejores fiestas Porque eso, lejos como de estar visitando la fiesta, es como una cátedra, ¿no? de música Entonces, uno va a aprender y creo que en el momento en el que he estado con los DJs correctos Me ha ayudado a saber mucho acerca de esto ¿Y como con quién han sido los que te guían? Fíjate que he escuchado a muchos, pero la verdad, alguien que me gusta mucho, que todos lo saben, pues es Roger Sánchez, ¿no? Entonces, ha sido que la pauta, seguirlo, seguir su Relius Yourself, seguir a Beat, o sea, a muchísimos DJs sigo Y esa es la pauta que veo que es lo que hacen para continuar con este ritmo, ¿no? Los ritmos van cambiando, ¿no? Pero lo clásico y el house y todo eso siempre lo vamos a mantener A muchos, como a Manny, cuando comenzó Beat, ¿cómo fue la forma en que nos jaló muchos? Bueno, yo ya trabajaba un poquito ya antes de DJ, antes de que apreciara Beat, pero también nos ayudó a impulsarnos, ¿no? Ese fue un buen acierto de ahí de los empresarios de la estación de radio Y, pues bueno, hay grandes amigos como Blanca, como Wallace, Frank, El Negro Ahora sí que todos hicieron tantos eventos con Paul Van Dijk, con ATV, con Dogfire, Kermitza, etcétera Que tantos, tantos que hemos estado por ahí en eventos con ellos Y yo recuerdo en unos mis 30 años, ahí me hicieron el favor, Wallace y Frank de estar conmigo ahí En mi festejano, en mi cumpleaños, cuando todavía andaba de DJs Ahorita ya no se ha visto que se promuevan como DJs, pero pues un saludo allá a la banda de Beat Y, oye, pero entonces te guías mucho por Roger Sánchez, ¿qué otro DJ te gusta más? Mira, últimamente, bueno, he estado siguiendo la escena del tecno Y la verdad, bueno, lo que he visto que hace Carl Cox, bueno, el tiempo en el que ha tocado Pues ha cambiado mucho, pero lo sigo ahorita bastante y es una persona que me interesa mucho En vivo no lo he visto, lo aclaro, pero he visto todos sus lives Fíjate que yo nunca me he topado con Carl Cox Por ahí que se oye razón Siempre que va a estar así de, ah, ya no fui Por algo pasan las cosas, pero Ah, sí, es alguien que le sabe demasiado Y aparte sus sets siempre son bien surtidos O sea, desde house, tecno, le va, sube, baja, mueve y hace Ahora sí que él sabe transformar todo y plasmar O sea, todo lo que trae en la cabeza lo plasma en su set y, ah, una chulada Claro, es aprendizaje, digo, a final de cuentas nosotros lo vemos para poder llevarnos, empaparnos un poquito de eso, ¿no? No, pues es que es eso, exactamente como tú lo comentas, es el que escuches a estas personas que la pasan viajando por todo el mundo Demostrando su técnica, también, pues te vas llevando esa cultura de lo que ellos presentan Y conforme vas agarrando de uno, de otro, de otro, de otro Pues eso es lo importante de ir a los eventos donde vas a seguir a alguien Como el ejemplo aquí de Roger Sánchez o de Carl Cox Uno diga, va, voy ahí, pero porque vas a aprender, vas a ver cómo lo mueven, cómo le hacen, o qué rolas traen, ¿no? Claro Me dices, ah, esa rola ya cuando llegas a casa estás acá de, ¿dónde la encuentro? ¿dónde la encuentro? ¿no? O ni las encuentras O ni las encuentras, exactamente, o sea, son releases que ellos tienen privadas Y de repente terminan siendo, este, hasta el siguiente año, salen ¿No? ¿Es esa? Bueno Así es, no hay más, hay que esperar, ¿no? A que lo bueno cuesta, amigos Sí En la producción todavía no te metes No, actualmente no produzco, pero sí entiendo muy bien lo del DJ Sí, pero me falta un poquito de producción, sí por ahí tengo un tema ahí a tocar, pero sí, lo voy a hacer próximamente Venga, 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 sí, sí, pues vamos a estar pendientes de tu trabajo porque el set aquí, de que lo estoy viendo, ah, bueno, saca cosas, ah, en YP2, bueno, YP2, de esto, de, ayúdame, pero, ya se me olvidó ahorita el nombre, este, Clapton, no, Clapton, mentiras de, bueno, ahorita no, se me acaba de oír el nombre, pero bueno Muy buena, muy buena rola, este, Camelpad, no, tampoco Sí, Camelpad Sí, Camelpad, sí, es que Camelpad, sí, es que ahorita se me vino a la cabeza No, pero sí, muy buenas, David Penn, chulada, ahorita lo van a disfrutar Ahora sí, aquí está el, la pestaña donde los va a llevar al video Y, pues bueno, síganlo, hayan atentos sus redes sociales Y, pues, muchas gracias por estar aquí, mano No, gracias a ti, Daniel Muchísimas gracias y estén al pendiente de Daniel, de mis redes Y nos vemos en la siguiente Venga, hecho, gracias Adiós Adiós